El portavoz de este gremio, la entidad Rafael Silva, indicó la difícil situación que se está presentando con la distribución de medicamentos en todo el país. Hemos visto con sorpresa medicamentos con etiquetas en portugués, medicamentos sin registro sanitario. Alertamos que esa no es la solución al problema del medicamento. La solución del problema del medicamento pasa por el pago de la deuda a la industria, pasa por la reactivación de la producción nacional y pasa porque de verdad se interesa en resolver el problema. Asimismo Silva hizo hincapié en la situación que se está presentando en el Estado de Nueva Esparta correspondiente a la Semana Mayor con esta ausencia de medicamentos. Podríamos afirmar que en este momento el porcentaje de escasez en la isla se ubica alrededor del 90%, quizás las imágenes hablen mejor que yo acerca de esto. Y lamentablemente parece que va a seguir creciendo. La cámara, una de las cámaras que agrupa la industria farmacéutica, indica que solo pueden producir hasta el mes de abril todo esto fundamentado en que el gobierno se ha negado a cumplir con sus obligaciones de pago de la deuda para ellos a su vez pagar a los proveedores internacionales. No se ven soluciones a corto plazo, no se ven medidas serias para resolver el problema. El gobierno nacional simplemente recicla ideas que han demostrado su fracaso y repito, no se ocupan de resolver el origen del problema. Esta es la información que manejamos a esta hora desde el Estado de Nueva Esparta.